Uy, ustedes les tiez, wey ¡Valeria! 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 ¿Eh? ¡Valeria! ¡Valeria! ¡Ya tengo mi video, wey! Es que... No, no es en... Lo tengo... A ver, espérate, tengo muchas dudas. Lo tengo que hacer en solo. Es que... Oh, es que tengo uno de 10 skins con enaypasos, pero tengo el nombre de otro clan. Y le pregunté al guasto de ese y me dijo que mi video no va a ser valido así. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.